Hola chicas, bienvenidos una vez más a que es su canal, hoy les traigo otro diseño muy de temporada con unos colores muy tiernos y muy llevaderos para estas temporadas decembrina o navideños y pues ese es el color coral pink de la marca fantasy neos como ya saben, ese es el color, no sé que color es pero es un plata a fiestas felices algo así dice ahí de la colección Christmas de fantasy neos y vamos a estar haciendo unas uñas en punta almendra, esas uñas son porque me las pidieron aquí en el video anterior, me pidieron un video en punta almendra bueno es lo que yo entendí que eran punta almendra o no sé si lo quieran con almendra, algo así amiga no sé, por favor coméntame aquí abajo no me he fijado si ya me respondiste el comentario porque te pregunté que si querías punta almendra o con almendra entonces como ella lo quiere también cortito, este video lo vamos a hacer de número 4, un poquito más largo que el video anterior pero es de igual manera un poquito más pequeño de los que estamos acostumbrados y pues aquí como pueden ver yo puse la primer perla en punta y me la fui llevando hacia el largo deseado dándole la forma correcta de una forma almendra estas uñas son tipo estileto solamente que la punta es más redondeada no es tan picuda como las estileto entonces aquí solamente vamos a poner la segunda perla como vieron en a media uña y la difuminé ligeramente hacia punta muchas gracias por todas aquellas personas que se han estado uniendo a este canal ya somos bastantitos muchas gracias porque cada vez veo en comentarios que me dicen que son nuevos o nuevas muchísimas gracias por el apoyo y espero que les guste mi canal y se sigan quedando aquí con nosotros mucho más tiempo para todos aprender poco de cada uno entonces aquí vamos a hacer la uña del dedo del medio esta la vamos a hacer en el color coral con el color coral pink de la marca Fantasy Neos y esta de igual manera la vamos a estar llevando hasta el número 5 bueno la llevo hasta el número 5 pero es número 4 porque un número pues se queda abajo de la uña natural entonces son número 4 también les quiero agradecer por tantos comentarios tan bellos que me han estado dejando yo los leo todos chicas ustedes no piensen que yo no leo sus comentarios yo leo todos los comentarios que ustedes me dejan y me ponen en cada video que yo subo donde me dicen que les gustan mis videos que mis videos les han ayudado a bastantes a todas aquellas personas que están empezando pues yo me siento muy orgulloso y muy feliz por estarlas ayudando que cada vez que subo un video ustedes me dicen que les gusta eso para mi es mucho mucho como mucha felicidad porque pues se ve que si si les gustan mis videos y si están aprendiendo con ellos poco a poco entonces yo para eso es que les subo yo los videos yo sé que les subo mucho video en forma escultural o esculpida como lo quieran decir sé que les pero para mi o sea sé que yo les subo muchos videos así de este tipo pero este lo que pasa es que con la forma escultural cuando yo hago uñas esculturales para mi es mucho más fácil retirarme las uñas ya que no se pegan súper así muy bien como cuando me las pongo con tip si aprendí otro método de ponérmelas con tip pero es un poquito más de trabajo chicas ustedes saben que para hacer un video desde que lo empiezas a hacer este y luego editarlo y luego subirlo te pasan tus 3 horas haciendo editando un video entonces yo por eso yo empiezo realmente como a las 10 de la noche y termino como a la ahorita es la 1 a 12 y todavía subo el video bueno este video lo voy a estar subiendo ya ahora bueno pues si ahora porque ahorita es madrugada lo voy a estar subiendo como en la mañana como a las 10 o 11 no sé a que horas me levante lo voy a estar subiendo para que lo vayan a estar chequeando voy a empezar a subir mis videos en la mañana para que lo vean más tranquilos para que duerman bien y ya en la mañana se levanten y puedan tener un video ya mío en el canal y lo puedan ver más tranquilamente entonces este aquí estamos encapsulando aquí vamos a poner la segunda perla en el área de cutícula y estas uñas como son cortas yo solamente pongo dos perlas encapsulo de dos perlas porque como son muy cortitas con las dos perlas que pongo es suficiente ya para encapsular aquí les muestro ya como queda encapsulado y aquí vamos a pasar a limar como es de costumbre pues ustedes ya saben el procedimiento creo que se explica mejor el video que yo hablando pero claro que yo no me voy de los videos sin estar echando la charla estar como taravilla estar como pues sí como perico loco hablando a mí me gusta mucho hablar en los videos creo que un video narrado o al menos hablado este creo que esos tipos de videos gustan más a la gente que cuando ponen el video y le ponen cancioncitas o el video está mudo a mí la verdad en lo personal a mí no me gusta ver ese tipo de videos chicas me gusta más cuando están hablando ya sea lo que o sea con tema de las uñas como pueden ver pero este pues me gusta más ese tipo de videos y pues bueno yo te este es aquí les voy a narrar un poquito más el pincel que les acabo de enseñar es un número 2 no tiene marca y este vamos a estar haciendo unos pequeños petalitos pero no se los grabé todos porque este ya se me estaba acabando la carga de la la batería de la cámara y lo que quería era terminar el video antes de que se me acabara la batería entonces solamente les grabé como que unos pedacitos de los petalitos pero ya saben ustedes que los pétalos que yo hago son muy 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 básicos no son nada del otro mundo cualquiera lo pueden hacer solamente hay que darle más o menos el lo como se dice agarrar las perlitas más o menos del mismo tamaño para que salgan uniformes un poquito no tan uniformes porque ustedes saben que las florecitas pues no son iguales o idénticas cada pétalo de las flores pero pues hay más o menos que tratar de darles pues un parecidillo ahí más o menos no crean que muy muy acá pero pues como les digo no les grabé mucho porque este ya se me está acabando la batería de la cámara y lo que quería era que se grabara todo de un jalón y no esperar hasta más al rato que se cargara la cámara para poder terminar el video puesto que les digo que si se lleva si nos llevamos algunas horitas aquí entre haciendo el video y editando y pues bueno yo espero que estos videos sean destructivos para ustedes que agarren lo que les sirva lo que no dejen lo de largo que ustedes mismas hagan sus propios set estas son ideas solamente para que ustedes hagan su set para que se motiven a hacer su canal de youtube para para como se pues si para estar aquí todos en contacto por medio de una camarita pero pues todos nos llegamos así como que apreciar y espero que también ustedes me aprecien a mi ya me han dicho que si y también les quiero comentar otra cosa aquí como pueden ver vamos a usar el gel de construcción con el que vamos a estar pegando la pedrería cuando yo pongo la pedrería ya que la acomodo y todo meto y curo en lámpara 30 segundos solamente para que ya no se me mueva la decoración y seguir con el diseño y pues bueno chicas aquí les quiero comentar que ahora youtube tiene una nueva forma bueno estas son para las personas tienes que tener algunos requisitos que cuando haces tus videos en directo yo bueno eso no es para nada que yo los voy a hacer por eso chicas ni nada pero se los quiero comentar por si al momento que yo les haga el directo les aparece una una manera de monetización como un como un signo de pesos que eso es para que si tú quieres ayudar al youtuber o si tú le quieres donar o algo así de los comentarios no sé muy bien pero es para eso así que cuando ustedes lo vean en mis directos no vayan a decir que yo y que el guachangüer y la cuchara no sé eso es una nueva opción que te da youtube y pues yo lo quise también poner en mi canal pero tienes un requisito de mil suscriptores creo para que te aparezca esa función y pues bueno les enseñé el gel de MC con el que vamos a darle finalizado a este diseño la verdad me gustaron bastante recuerda suscribirte al canal darle like al video dejar tus comentarios acerca del diseño que te pareció y si le das un dislike por favor no seas cu porque lo dejas entonces recuerda yo todos los días estoy subiendo videos todos los días estoy muy constante aquí en el canal trayéndoles videos nuevos diseños diferentes los que se me van ocurriendo puesto que yo no hago o sea no copeo los diseños de internet yo solamente los hago de mi cabecita no recreo he recreado algunas amigas pero pues bueno ese es el resultado final de estas uñas muy elegantes y coquetas para esta temporada como muy muy de niña parece no sé y esperando que les haya gustado chicas espero que se suscriban nuevamente comparte el video si te ha gustado compártelo para que más chicas y chicos lo vean y se unan a este canal de Divo Neos entonces pues ya casi me voy a ir ya nomás les estoy mostrando aquí el resultado final quedaron muy bonitas muy brillositas y recuerda echar aceite de cutícula en esa zona para hidratar la la zonita esa por todo el estrés que se lleva la clienta en sus dedos y este y pues bueno ya mero se va a acabar solamente les muestro esto último y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Divo Neos y recuerda Sayito Valdez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!